La violencia menos grave. Más de mil restaurantes y bares de todo el país comienzan por octavo año su reto contra el hambre. Dos meses para que hosteleros y clientes luchen contra la desnutrición infantil. Una iniciativa de la ONG Acción contra el Hambre que este año apadrina un chef con tres estrellas Michelin. Quique de Acosta quiso viajar a una de las regiones del planeta más castigadas por la desnutrición infantil, el norte de Senegal. La buena noticia es que podemos cambiar esto. Lo acabo de ver en esta comunidad de Podor y los resultados son realmente asombrosos. Desde entonces el chef con tres estrellas Michelin invita a todos sus compañeros cocineros a unirse a la campaña para salvar vidas. En el mundo 8.500 niños siguen muriendo cada día por desnutrición. Pero también eso tenemos que decir a la sociedad, a nuestros clientes, que no es tolerable. Es que no hay dos mundos, es que hay un mundo. Y el hambre en el mundo no se puede tolerar porque hay alimentos para todos. Los restaurantes participantes ponen en su carta uno o varios platos solidarios, como este turrón de almendro de Da Costa. Y cada vez que un comensal los solicita, el local dona parte de su importe a Acción contra el Hambre. La iniciativa lleva celebrándose siete años en España y en ella han participado desde restaurantes de alta cocina hasta establecimientos de menú de barrio. Hemos recaudado 855.000 euros, lo cual es una cifra que para la lucha contra el hambre es muy importante porque cada tratamiento contra la inscripción aguda infantil cuesta solo 40 euros. Acción contra el Hambre nos recuerda que nuestro planeta puede producir alimentos para el doble de la población mundial. Pero sin embargo, este año hay 815 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Gracias por ver el video.